R.J. 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 Hola ARMYs, una ridícula de Jin les da la bienvenida. Continuando con los análisis de ROOM BTS, hoy hablaremos de los episodios 3 y 4. Y arrancamos con nuestro pequeño Mochi en medio del Nanjin. 1, 2... R.J. Y a pesar de que Jimin dice que esperaba que lloviera para no tener que ir al parque de diversiones, Seokjin comenta, busqué como se veía el juego y va así, sube y baja, haciendo una demostración con su mano. R.J. Y no puedo dejar de mencionar lo extremadamente hermoso que se ve en nuestro Kim Seokjin. R.J. R.J. Entonces Nanjoon agrega, R.J. 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 del juego y comenta que no debe gritar para cuidar su voz pero nanjoon le dice creo que no podemos gritar a esa altura entonces seokjin comenta debes gritar con una voz profunda de hombre y empieza a fingir que grita con voz ronca para luego regalarnos una hermosa sonrisa seokjin dice me pregunto si jimin se divertirá o no lo veremos en un futuro mientras que nanjoon nos invita a averiguarlo con un go 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 seokjin dice que está preparado para subirse a los juegos pero que está un poco preocupado por jimin y hobbie porque son cobardes ingenuos entonces seokjin nos muestra su prescel de corazón para expresar su amor por armi y solicita darle un mordisco al parecer aquí tenemos los inicios de yidjin luego tenemos al nanjoon caminando uno delante del otro a mi parecer con el objetivo de poder vigilar mejor a los miembros pero siempre tendremos la oportunidad de ver a nanjoon y a seokjin uno al lado del otro por supuesto además pudimos disfrutar de nuestro hermoso nanjoon riendo juntos al ver la angustia de jimin al darse cuenta de la velocidad que tiene el juego y aunque ni nanjoon ni seokjin son especialmente apasionados por los juegos mecánicos tenemos a nanjoon protector subiéndose al juego junto a jikei y de igual manera nuestro hermoso seokjin cuidando a los menores se sube junto a tae y a jikei y al bajarse seokjin nos dice que no puede evitar reírse porque está muy sorprendido pero yo diría que en realidad se quedó un poco asustado en el episodio 4 nanjoon da inicio al programa preguntando que van a hacer en una piscina mientras que seokjin lo observa con atención el staff les informa que jugarán puerta de 30 segundos que consiste en mover dos piezas de jenga en menos de 30 segundos utilizando palillos nanjoon solicita ir primero comentando yo soy el más genial así que debería ir primero nanjoon se prepara para ingresar al agua pero jimin decide empujarlo provocando todo un alboroto pero a pesar del chapuzón sorpresa nanjoon consigue mover las dos piezas en 28 segundos y en el turno de seokjin es nanjoon quien lo empuja a la piscina y una vez más todos ríen divertidos pero en esta ocasión nuestro experto en jenga no consigue sacar la ficha y lo derrumba al primer intento afortunadamente la derrota en el jenga no le impide a seokjin regalarnos una hermosa sonrisa y aunque en un principio el nanjoon se encuentra apartado como era de esperarse pronto los tenemos uno al lado del otro el primer juego termina y mientras hobby nos muestra una sexy pose podemos seguir disfrutando de nanjoon y seokjin inseparables el siguiente juego es el ajo nutritivo donde deberán beber jugo de ajo y tai es el primero en beberlo provocando la risa de todos y donde nuestro amado nanjin continúa lado a lado llega el turno de seokjin pero el staff informa que pasarán al siguiente juego por falta de tiempo por lo que todos celebran emocionados al librarse del jugo de ajo la nueva misión consiste en desdoblar una grulla de papel de igual manera antes de 30 segundos con la dificultad de caminar sobre una colchoneta en el agua nuestro maravilloso líder consigue completar la misión con éxito por lo que nos regala una hermosa sonrisa y como era de esperarse en el turno de seokjin los demás miembros crean un alboroto salpicando agua a sus pies pero a pesar de las dificultades nuestro worldwide handsome completa la misión pero entonces chungi acusa a seokjin de romper el papel lo que provoca que seokjin desconcertado pierde el equilibrio y caiga al agua inicia un nuevo juego y ahora deberán trasladar gaseosa de una botella a otra y nanjoon logra completar sin mucha dificultad la misión seokjin se queja al ver que el staff lanza la botella para el siguiente participante porque entonces la bebida estará agitada pero entonces nos muestran que antes nanjoon y tae se encontraban agitando con vigor todas las botellas y como era de esperarse la botella de seokjin estalla al abrirla mientras que nanjoon se cae al piso de la risa jimin resulta el ganador del run mientras kobi y seokjin compiten por el último puesto resultando nuestro worldwide handsome el perdedor seokjin tiene que beber el jugo de ajo como penitencia y entonces comenta voy a terminar con una cita de wongbing mientras que nanjoon lo observa con atención Sokin dice Todavía tengo una oportunidad más Y se lleva el jugo de ajo a la boca Pero creo que no logró tragarlo Y en serio no lo culpo Y el comentario destacado del video anterior nos dice Mamá Army, me encanta verlos Y no sabes como disfruto verlos interactuar uno junto al otro Se ven adorables Adoro ver a Jin regañando a mi hermoso líder Y que lindo se ve al aceptar el regaño con una enorme sonrisa Juntos se me hacen toda una ternura Completamente de acuerdo El Nanjing juntos son adorables Muchas gracias por tu comentario Y un agradecimiento muy especial A los miembros del canal por ese apoyo extra Si les gustó, dejen una manito arriba Y suscríbanse para más contenido Nanjing Y suscríbanse para más videos Aunque ya es cuando me dismasse Y suscríbanse para más videos Y suscríbanse para más videos Y suscríbanse para más videos Gracias.